Muy bien, comenzamos entonces ahora a mostrar imágenes de esta categoría Midges Santa Fecino que se corrió en el circuito San Antonio de la provincia de Santa Fe, la reinauguración de esta categoría y de este circuito que realmente tuvo una jornada espléndida con muchísimo público como podemos ver aquí más de 60 vehículos de esta categoría Midges que ahí vemos el paredón nuevo construido a lo largo y a lo ancho del circuito con nuevas medidas de seguridad después de lo que ocurrió en la ciudad de Sunchales hace casi ya 3 meses que no se corría en esta actividad del Midges. Aquí estamos ya viendo cayendo la tarde lo que fue la final A, estas categorías corren series eliminatorias, después los mejores tiempos van a la final A, final B y final C aquí estamos mostrando entonces imágenes de lo que fue la final A en el Midges Santa Fecino que fue ganado por Nicolás Valentini en la séptima fecha, estamos hablando segundo Martín Mancilla, tercero Ariel Gagliardo que vamos a tener después en la palabra que es presidente de los pilotos, cuarto Henry Merke que lleva más de 300 carreras en esta actividad, realmente todo un personaje, vamos a ver si por las próximas ediciones podemos entrevistarlo y estén atentos aquí a la salida en la primer curva, uno de las máquinas se impacta, allá vemos atrás sobre el murallón y ahí vemos las consecuencias entonces que ha quedado del piloto García de Chipión que por suerte no tuvo ninguna consecuencia física ante la desesperación de sus familiares y amigos que estaban ahí cerquita con remeras azules y rojas que identifican a ellos, el papá, haciendo también señas y ademanes pero bueno ya estaba un poco quizás más tranquilo los elementos de seguridad que llegan para rescatarlo y ahí ya está entonces el piloto arriba de su máquina sacando entonces por la grúa pero ahí comenzaba entonces el arreglo, la rotura del murallón que realmente tiene unas medidas de seguridad espléndidas, ahí veíamos después del murallón la parte más honda y el piloto que está, la gente que está realmente el público bien alejados porque después de ese murallón de un metro hay un tejido olímpico dos metros y doble, triple fila de alambre a la parte superior para evitar que algún elemento también que se desprenda pueda salir hacia el sector de público, así se corre en los distintos circuitos del país, del mundo, sobre todo también en Bahía Blanca que es donde quizás sea el mayor circuito de óvalo con las medidas de seguridad. Las máquinas que estamos viendo, quinto lugar entonces para Mariano Bazzi, según sexto Matías Audino, séptimo Leandro Giraudo, octavo Maximiliano Galo, Néstor Bocio en el noveno lugar, Jorge Walker en el décimo lugar, Edgardo Lovera un décimo, Cristian Molardo el décimo segundo que después sigue siendo puntero del torneo, décimo tercero Matías Franco, décimo cuarto Hernán Calvi, décimo quinto Marcos García, décimo sexto César Llori, entonces la clasificación final de estos bóligos, de estos milles que retomaron la actividad en el circuito San Antonio de la provincia de Santa Fe, realmente una velocidad muy grande, uno de los vehículos que hace un trompo en la entrada a la recta principal, ahí vemos como uno muerde la curva interna, ahí vemos nuevamente la acción al intentar pasarlo, pero termina desequilibrado y hace un pequeño trompo y queda después casi, diríamos, casi en la última posición, entonces, bueno, porque tuvo que aguardar para retomar la senda. Después de estas imágenes vamos a escuchar la palabra de Ariel Gallardo, que es el presidente de la asociación de pilotos de esta categoría, que se van a desarrollar cuatro carreras más a lo largo del año en este circuito de San Antonio, en la provincia de Santa Fe. Tienen previsto después comenzar un torneo nocturno, otra máquina que queda en una posición distinta a las que venían desarrollándose en el sentido de giro del circuito San Antonio. Hermosa presentación, hermosos vehículos, y ahora sí escuchamos a Ariel Gallardo. Muy bien, estamos en San Antonio, reapertura, retomación del torneo de Mille, de Ariel Gallardo, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Bueno, por fin llegó el día, después de más de 60 días que estábamos en actividad, bueno, se terminó el predio nuevo, brindando la máxima seguridad para todo lo que es el espectador y para los mismos pilotos también. Bueno, un trabajo enorme, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La verdad que cuando arrancamos con el proyecto, entre los muchachos que lo estábamos haciendo, se manejaba que en 45, 60 días se hacía, y yo los veía muy optimistas todos ellos, pero bueno, la verdad que se mataron todos trabajando, las empresas que contratamos cumplieron todas, nos cumplieron los plazos en todo, y lo pudimos terminar, la pista ya hacía 15 días que estaba terminada, faltaban nomás los detalles, y coordinar la fecha para arrancar el campeonato. Bueno, ¿de aquí en más? ¿Restan cuántas carreras para fin de año y todas aquí? Sí, restan 4 carreras más, las 4 se van a hacer acá, y bueno, el año que viene se verá si hay algún otro circuito con estas condiciones como para poder visitar otra pista. Bueno, mucha gente, mucha familia, casi 2.000 personas, realmente más no se puede pedir, ¿no? Sí, no, no, ni hablar, ni hablar. Mucha gente, mucha familia. Y esto se hizo porque toda la gente que está alrededor de la pista es familiar o amigo de alguno de los corredores acá, acá están 1.500, 2.000 personas que nos acompañan en todas las carreras, te digo que la mayoría los conocemos todos. Entonces, bueno, el objetivo principal fue protegerlos a ellos. Milla Santa Vecino en pie nuevamente. Sí, sí, por supuesto, y creciendo como siempre. Muchas gracias y mucha suerte. Chao, un saludo a todos, gracias a vos por estar acompañándonos. Gracias. Gracias.